Música Somos unos miembros de Robotita Caos.0 y hemos creado un proyecto para ahorrar más agua en las duchas. Se titula Duches Eficientes y sirve para que cuando te duchas y hay agua fría, este agua se vaya a un depósito y se puede usar más tarde. Nosotros estuvimos buscando presupuestos para que este depósito fuera lo más rentable posible y que las personas lo pudieran utilizar y comprar. Finalmente, creamos un prototipo de este depósito con piezas de Lego y motores para que funcionara. También le tuvimos que insertar una NXC, que es donde Robot, en este caso el depósito, guarda la información y creamos un programa. Después de todo esto, expusimos nuestra idea a todas las personas para que todo aquel que la escuchara pudiera dar su opinión al respecto. Y finalmente, fuimos a la PES de Olí, lo expusimos y nos dieron el premio de Jóvenes Promesa. Somos el equipo con PAI y nos vamos a presentar un proyecto que se llama Máquen Pú que trata sobre la reutilización del agua que cae en los aire acondicionados. Cuando llega un buen tiempo, sobre todo aquí en el sur de España, se utiliza muchísimo el aire acondicionado y eso va a dar más gasto un montón de agua. Nuestra idea sería recolectar el agua que cae de los aire acondicionados para utilizarla para varias cosas, ya sea para limpiar el suelo, regalar plantas o utilizarla para la racha. Esta es nuestra idea. Se llama Más que un cubo. Pues es Más que un cubo para coger el agua que cae de los aire acondicionados. Este tendría varias secciones en su parte superior para rellenar de líquidos para luego reutilizar el agua y también tendría una llave de paso para regalar las plantas mecánicamente. Este proyecto sería de unos 70 euros más o menos. Este proyecto es de nuestros compañeros del tercero de la ESO del equipo RoboB. El problema de este proyecto sería que en el mundo cada vez hay más escasez y la población hecha aumentando, así que la solución que han pensado sería la guía eléctrica. Las soluciones ya existentes son comprar productos con menos gastos de agua y utilizar las 3R, que son reducir, reciclar y reutilizar. La solución innovadora que se les ocurrió fue que cada producto llevara asociada una gota de diferente color y cada gota en el interior aparecerá el volumen total de agua que se necesita para la obtención del producto. Por ejemplo, un par de zapatos de pierre son 8.000 litros, una camiseta de algodón son 4.100 litros y una bolsa de patatas fritas equivale a 185 litros. Gracias. 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 Gracias.